Ya, escucha, mami, tranquila, hey, tranquila, ya, ya Mami estoy pensando en lo que haría, no importa cuándo sigue ese día Solo hace falta que te decidas, dale que te espero toda mi vida Mami estoy pensando en lo que haría, no importa cuándo o si ese día Solo hace falta que te decidas, dale que te espero toda mi vida Tic tac, suenan mis oídos, llevo la cuenta para estar contigo Y cuando te despiertes conmigo, déjame decirte a donde vayas chico No quiero pensar, no quiero imaginar, que te vas a alejar, dame una oportunidad Tranquila, tranquila, bebamos un trago de tequila, no sigas, no sigas Clavándome una espina, adrenalina, siento en mi cuerpo Y se acelera cuando te veo bailar, eso me genera Siento que esperas el momento justo pa' mover tus caderas Me gustas tan libre y tan segura, me gustas tu pelo y cuando eres dura Andas sin vueltas, sin ataturas, siempre sincera, nunca la dudas Hey, hey, tranquila, tranquila Bebamos un trago de tequila, no sigas, no sigas Clavándome una espina, dale vamos pa' la esquina, olvida la rutina No quiero olvidar tus besos, que me llevan a la cima Eres perfecta, perfecta para mi, solo con mirarte, ya suelo sonreír Hey, hey, quédate conmigo, que te hago feliz Es que trato de olvidarte y más pienso en ti Me dan ganas de besarte, te lo tengo que decir Hey, 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 hey Tic-tac, suenan mis oídos, llevo la cuenta para estar contigo Y cuando te despiertes conmigo, déjame decirte a donde vayas Te sigo adrenalina, siento en mi cuerpo Y se acelera cuando te veo bailar Eso me genera, siento que esperas El momento justo pa' mover tus caderas Mami, estoy pensando en lo que haría No importa cuándo o si este día Solo hace falta que te decidas Dale que te espero, toda mi vida Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah